acá de mudanza parece que está no sé qué onda el señor maxi que le voy a dejar acá bajito le voy a dejar su canal de youtube el señor que está colgando la ropa y adentro no sé lo que está haciendo le estoy asegurando el auto para que no lleguen estamos acá la ruta venimos a hacer una tiradita en los calles si ese es un kayak doble el mío es simple ya lo habrá visto ya lo conoces ya dónde estamos ahí estamos en el salado nos vamos a meter para el lado derecho vamos a buscar hay un par de lagunitas también estamos listos todo completito surgió un problemita nada más el pescador se le fue la liebre se le fue la viscacha se le fue el pacusito de la boca ese servicio grande porque entonces si vinimos a pescar con los dientes con las manos ok porque difícil pescar sin caña bueno a mí me pasó así que uno de los muchachos trajo una caña de respuestas ya la tenemos armadita le ponemos el líder y nos largamos a donde vamos ahora yo pesqué con mi viejo hace 15 20 años atrás acá un servicio al lado del puente de madera y un riachuelito chiquitito chiquitito que sale a mano derecha bueno en ese en esa en esa boquita de los dos ahí era que saqué el servicio la otra lagunita tenemos una por acá y tenemos otra por allá son lagunas naturales pero habría que ver las dimensiones de agua que tiene al ser natural no ser una represa acá sabemos que hay un caminito no sé si es la misma entrada de agua en la misma entrada de gente una de la dos evidentemente es un camino de la gente así que hay hay que ver realmente si cae agua en teoría en teoría es donde yo estoy parado si no me equivoco es agua vamos a ver afirmativo como lo ven todo esto en teoría y todo eso que ustedes ven allá en teoría debería ser agua todo esto así que acá naranja y bueno por acá va a ser muy difícil meternos está demasiado alto yo tengo un metro 73 y miren la altura yo le diría que esto es nada esto es imposible tiene más de dos metros y pico mojarritas pacú y algún que otro moncholito bueno un padre citó lagunero claro lo para que no se mojen los espectadores no se me deja vamos dale dale seguí por ahí no más derechito ahí va ahí va Ahí va ¿Lo conoce? Me está volando unas cosas Me estoy desayendo Un poquito de uno ¿Qué la ves esta vieja? Se azotó Bien, ahí va la evolución ¿Dónde la cadena para ti? ¿Qué? Listo, el agua Tau, gracias mi amor Se está aplicando Ahí lo que la vamos Linda paloma, ¿eh? Ahí tenés vos Me estás llevando al calla, ¿niere? Imaginate si era un zurubi Está dura ¿Cómo es? Eh, no Tanta agresiva Suena a sus propios dientes, boludo Con la fuerza ¿Sabes lo que es? Güeh, qué agresividad, boludo Güeh No me puedo sacar al anzuelo, gente Ahí salió La devolvemos La soltamos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está De labio le tengo agarrado Vaya señorita Bueno, 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 bueno Ahí estamos Ahí están ¿Y? aquí como quiere que te explique cómo listo al damax y la quiere la quiere para llevar y comer al horno envía domicilio y envía domicilio corte bandera qué grande no está mal ¡No! ¡Mirá esa, boludo! ¡Qué copa que está esa, mi hermano! Son ricas las guachas. ¿Quieren una masita? ¿No comieron ustedes? Sí, pero... Algo quedó ahí, porque yo no comí nada antes. Yo salí, boludo. Alimentar. Cagarte en el video, si quieres. Ese es sopa fría, eh. Sí, ponele. Ahí está. ¿Tenés lugar ahí vos? ¿Tenés lugar ahí en el coso? ¿Escuchó? Güey, con ese ya tengo mi cena, mi hermano. ¡Qué buena palometa! ¡Chake! ¡Mirá la boca! ¡Guarda la boca, boludo! Mira cómo la agarre casi, boludo. Mira, Max, que acá nos queda lejos. Para que no te estés andando. Venga. Otro. ¡Vamos. Vale, vamos a ver cómo te voy. Bueno, ya está esta mezcla. al agua hermoso, despedimos este video salió palometa, nos divertimos un poco la pasamos bien con Maxi y con Leo no te olvides de dejar un buen comentario espero que en el próximo video, 4 months chao 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 chao